La justicia israelí reanudó el juicio por corrupción contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Se trata del primer proceso criminal contra un jefe de gobierno del país en ejercicio. Netanyahu declaró por primera vez el martes ante el tribunal, donde enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza pública en tres casos distintos. El juicio comenzó en mayo de 2020, pero quedó interrumpido por la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. En el primer juicio, Netanyahu y su mujer Sara están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo de benefactores multimillonarios a cambio de favores políticos. Los otros dos giran en torno a los presuntos intentos de Netanyahu de negociar una cobertura más favorable en dos medios israelíes a cambio de debilitar a la competencia y de favorecer una operación empresarial del propietario del grupo, respectivamente. El lunes, una decena de ministros del gobierno de Netanyahu enviaron una carta al fiscal general pidiendo el retraso del juicio ante los recientes acontecimientos en Siria tras la caída de la dinastía al-Assad. Pero la fiscalía rechazó estas peticiones, argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible. De todas formas, aceptó reducir las audiencias de tres a dos a la semana debido al trabajo del primer ministro.